¿Alguien sabe bailar tango? ¿Quién baila tango? ¿La señora? ¿Con algún caballero? ¿Alguna dama que sepa bailar tango? Un aplauso para ellos, mira que lindo ¡Vamos, vamos, vamos! Antes que me vaya, antes que me echen Hoy vuelvo por ti, otra vez a tu lado Félix como nunca, con ansia de hogar Los chicos ya saben, que es lo que ha pasado Y ahora hay un padre que puede mostrar Mira que regalo, compré para todo Juguete y abrigo, también un licor Y un velo de novia, más lindo que el cielo Que es para mi nena, que tiene su amor Mira, nuestros cachorros como ayer Mira, como me abrazan otra vez ¿Quién sabe cuántas veces precisaron mi calor? Y en esa denudez, lo he denotado con su llanto Tengo la dicha de mi hogar Y sé, que tú sufriste más que yo Vení por la mesa, escondé Sin lágrimas, no llores Hoy vamos a empezar Un aplauso por favor Con su hembras en la cárcel Corré mi peca Si acaso la cárcel No pudo borrar Los jueces de marco También comprendieron Que la vida te lleva A veces a matar Mira Nuestros cachorros como ayer Mira Como me abrazan otra vez ¿Quién sabe cuántas veces precisaron mi calor? Y en esa denudez, lo he denotado con su llanto Tengo la dicha de mi hogar Y sé, que tú sufriste más que yo Vení por la mesa, escondé Ese lágrima, no llores Hoy vamos a empezar Muchas gracias señora Muy buen tango, muy buen baile Si, si Eso Te vi todo lo mal Que pude darte Mi casa, lugar, corazón Tus ojos Lo veía en cualquier Que ¡Gracias!